Yeah, yeah, yeah I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the sun, pieces of mine I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much But it's fine Hola mi hermosa familia de reinas y de reyes Bienvenidos a mi canal una vez más Espero que todos ustedes se encuentren súper bien Y pues mis amores yo les deseo un día súper rico Lleno de muchos éxitos, de muchas bendiciones Y desde aquí les mando muchos besitos, muchos chupos, muchos abrazos Y pues mis amores yo me encuentro por acá en mi cuenta ese con like Hoy les traigo un videito súper especial Para todas esas personas que les encanta una película Que hace muchísimos años pues estuvo muchísimo de moda Es una película que se llama Los Aliens La verdad les voy a confesar que estas películas A mí me gustaban muchísimo En esa época pues yo estaba bien pequeñita Y pues salieron de moda estas películas Era como una saga o algo así Entonces a mí me daba muchísimo miedo Y la verdad me daba hasta asco ver estos animales de los aliens Y pues mis amores quiero confesarles Que la única que sí me gustó, me encantó Fue la de Aliens vs Depredador Porque soy súper fanática a las películas del depredador De los depredadores Y pues mis amores estoy súper contenta Porque aquí en Second Life pues este amigo Que está aquí acompañándome que se llama Marvin Claire O Claire no sé cómo se pronuncia su id Pero se llama Marvin Y pues para él le mando muchos besitos y un fuerte abrazo Él me trajo a este lugar porque Él sabe que a mí me encantan todas estas películas de terror Y pues decidió invitarme a este lugar Que está como dedicado a los aliens A estas películas que yo les comenté ahora Y pues mis amores me encantó Está súper genial Me gustó muchísimo recorrer Me siento como si estuviera en una película Y pues me encantó recorrer este lugar En compañía de Marvin Así que para Marvin Muchos saluditos Muchos besos Muchos abrazos Muchísimas gracias Por haberme traído a este hermoso lugar Yo me sentí como si estuviera en la película De los aliens Estuvo súper genial Y pues mis amores Quiero invitarlos a que ustedes pues vengan aquí Y se aventuren por todo este mundo De los aliens De esta película Que estuvo súper buenísima Era genial en ese entonces Era una película que daba muchísimo terror Y pues mis amores En la cajita de descripción Yo les voy a dejar el link Pues para que ustedes vengan a este hermoso lugar Y no se lo pierdan Y pues nada mis amores Yo les voy a dejar con este pequeño tour Espero que les guste muchísimo Recuerden que ustedes y yo Tenemos una cita En nuestro próximo video Y también recuerden que yo los amo Mucho, mucho, mucho Y pues nada mis amores Nos vemos para la próxima Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!